bueno aquí estamos nuevamente vamos a firmar este vídeo créanme que yo nunca había venido aquí pero qué belleza el canal de tocho morocho y mirave mirave macotilla qué belleza ya vamos a montar al bote que va a ir a pescar el atarrayazo pero mirave mirado como que mirave mirá qué belleza hasta un muro está aquí donde topa el agua híjole de mire viva el agua y a la cama y 1 vive aquí no yo tampoco voy a ver esta belleza miren donde anda rabanito viendo estas bellezas del salvador en la laguna de huijas la laguna de huijas también mire camaradas mire mire qué belleza miren para todos los suscriptores todo lo que nos ven miren a la laguna de huijas en metapán 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 este rabanito paracaidistas aquí estamos pero estamos aquí estamos aquí estamos ya les voy a tirar un en vivo un en vivo les voy a tirar esta es una belleza hombre miren camaradas hay cosas que tenden de nuestro país que no las conocemos mire qué belleza mire qué lindo ve nombre de aquí ni una vez había venido mire ve mire hasta muro hay aquí mira donde tope el agua a caer allá abajo voy a ir y aquí sí que no me voy a poder salir usted me va a sacar mire la noche me lo entierren juntos y bueno mire la misma mire la caloría de la cancha mire camarada está esta belleza la laguna de huija de huija en metapan este rabanito suscríbase a mi canal ahí estamos en estas naves están las naves donde andamos andamos están los carraxos estamos hacer una entrevista y eso es lo bonito con egipto